hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de Inkscape en este caso vamos a ver cómo hacer un logo muy sencillo pero conocido por todos estamos hablando del logo de nike el logo de nike nos va a permitir aprender cómo hacer curvas y cómo modificar una curva para adaptarla a la forma que yo quiera hacer ya veréis que es muy sencillo pero lo que vamos a aprender hoy tiene muchísimas posibilidades para hacerlo vamos a importar el logo de nike una imagen con el logo de nike y a partir de ella vamos a dibujar por encima vamos a construir nuestro logo por encima utilizando una capa diferente entonces vamos a ir a importar vamos a coger el logo de nike y lo vamos a importar una vez que lo tenemos aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vámonos a venir a capas y abrimos el diálogo de capas ahora vamos a crear una nueva capa vale aquí si queréis le podéis cambiar el nombre yo le voy a dejar así tal cual y ahora lo que vamos a hacer es bloquear la capa que hay por debajo entonces ahora mismo tengo aquí el logo de nike y como podéis ver aunque yo intente moverlo no se mueve entonces vamos a comenzar haciendo un poquito de zoom vamos a acercar el dibujo acordaos con la tecla más se acerca con el menos se aleja y también tenemos aquí este control que nos permite aumentar y reducir el zoom vale para hacer el la forma esta del logo vamos a necesitar esta herramienta de aquí dibujar curvas bethier y líneas rectas entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarlo digamos lo que son los puntos de control que van a ser los puntos que van a definir luego lo que es la la curva entonces mirad vamos a hacer un clic aquí ahora vamos a hacer un clic aquí vamos a hacer otro clic aquí otro aquí otro aquí otro aquí y ya vamos a unir con el primer punto y como veis la selección se cierra a lo mejor lo podéis hacer con menos puntos pero da igual de esta manera vamos a ver cómo funciona lo de los puntos y ya si queréis podéis hacer pruebas a intentar hacerlo con menor cantidad de puntos como ahora mismo sólo ha dibujado lo que en la línea voy a ponerle un relleno y además de un color diferente a lo que es el logo para poder ver lo que es una cosa y otra y además también me va a venir bien coger esta capa y bajarle la opacidad para poder ver la capa que hay por debajo entonces mirad ahora viene la magia vamos a coger esta herramienta de aquí que dice editar nodos de trayecto o tiradores de control entonces si yo me acerco a esta línea y estiro podéis ver cómo puedo modificar la forma fijaos si quito la selección y acerco un poquito qué aquí esto pues no se ha quedado demasiado digamos ajustado a lo que es la forma del logo vale incluso fijaos que este punto se me ha quedado un poquito más hacia afuera no pasa nada vale primero porque al final si conseguimos que se nos quede la forma bien vamos a quitar el logo de abajo y eso no se va a notar pero si yo pincho en la figura fijaos cómo yo puedo mover ese nodo para colocarlo en la posición deseada y además si pincho en un nodo fijaos aparecen unos tiradores que me van a permitir corregir también un poquito lo que es la forma de la curva de esa manera veis cómo hemos podido ajustar mejor la forma de la curva a lo que es el logo original aquí también vamos a estirar para ajustarlo a la forma desde aquí también lo vamos a hacer así luego desde aquí también vamos a ir para allá vemos que esto se quedaba así un poquito tal entonces esto lo que vamos a hacer es mover un poquito este punto vale lo vamos a mover ahí no pasa nada aunque veáis que aquí se queda un poquito fuera porque como os he dicho la idea es que al final nuestro logo es el que va a prevalecer el de abajo lo vamos a quitar entonces voy a alejar un poquito el dibujo voy a quitar voy a de momento lo voy simplemente a ocultar el de abajo y fijaos cómo se nos quedaría nuestra forma mirad aquí parece que se ha quedado un poquito veis que hace aquí como una pequeña punta vamos a acercarlo si os pasa eso lo que podéis hacer es seleccionar este nodo y darle a este botón de aquí vale de esa forma pone esos tiradores rectos y lo deja lo deja como más curvado podéis también probar con esta opción de aquí que suaviza los nodos seleccionados vale así es como lo tenía lo que he hecho ha sido deshacer los cambios si le doy veis como también se queda más redondito ahora mismo ya el hecho de que se ajuste más o menos al de abajo ya casi que me da igual ahora simplemente lo que voy a hacer es dejarlo para que se quede todo redondito y se quede bien yo así ya lo veo perfecto no sé qué opináis pero yo así ya lo veo bien entonces como ya lo veo bien lo que voy a hacer es coger esto vamos a subir la opacidad a tope y lo vamos a hacer de color negro vale aquí a lo mejor todavía se podía poner más recto a ver voy a coger esto voy a coger esto de aquí lo voy a dar ahí veis ahora yo creo que se ha quedado mejor más o menos así es como está y así es como estaba bueno la verdad que no hay demasiada diferencia bueno lo voy a dejar así yo creo que está suficientemente bien y más o menos se entiende como como lo he hecho así que ahora voy a poner de nuevo el logo original lo que es la forma original ahora mismo está tapada por la mía y tenemos aquí las letras de nike que nosotros lo que vamos a hacer ya sabéis es poner nuestro nombre entonces voy a escribir mi nombre y ahora vamos a entrar dentro de texto texto y tipografía y vamos a seleccionar una fuente adivinar cuál voy a coger eso es arial black además el área al black en este caso está justificado quiere decir es que es un carácter que se parece muchísimo a las letras que utiliza el logo de nike de hecho si escribís nike veréis que se queda bastante parecido lo voy a poner de momento en color rojo porque lo que quiero es llevármelo aquí y ajustar un poco lo que es el tamaño de mi texto al tamaño de lo que es la letra original lo que pasa es que si os dais cuenta el carácter original de nike está un poquito doblado está como como en cursiva entonces fijaos si yo con esta herramienta vuelvo a pinchar veis que cambian las flechas que hay aquí habéis visto que antes estaban así ahora vuelvo a pinchar y están así entonces si estoy hacia acá veis puedo doblarlo y dejarlo con el mismo ángulo veis que la letra original voy a acercarlo un poquito más tampoco hace falta que ajustarlo al milímetro pero para que veáis hasta qué punto puedo dejarlo personalizado y ajustado bueno así mismo yo creo que está suficientemente bien así que vamos a disminuir el zoom voy a venirme a las capas voy a cerrar esto voy a venirme a las capas la original ya la voy a dejar oculta y esto de aquí lo que es mi nombre lo voy a poner de color negro y ahora sí que ya tendríamos nuestro logo terminado como siempre lo que vamos a hacer es ajustar las propiedades del documento para qué lo que es el tamaño de la hoja se ajuste a lo que es nuestro logo si queréis como siempre vamos a dejar un poco de espacio tanto arriba abajo como a la izquierda y a la derecha le damos a ajustar página cerramos esta ventana y como podéis ver ya tengo el logo terminado como siempre os digo lo vamos a guardar primero en formato svg que es el formato vectorial que utilicen que escape y posteriormente lo vamos a exportar a mapa de bits con el formato png entonces no ponemos en el área de exportación página completa vamos a exportarlo como siempre el escritorio le vamos a poner logo 5 png le doy a guardar y ahora exportamos una vez exportado ya tendremos nuestro logo en el escritorio y podemos visualizarlo espero que os haya gustado y como siempre os digo en los siguientes ejercicios seguiremos aprendiendo cosas con este fantástico programa que se llama inkscape hasta luego chicos